Los sapitos Miren bien este sapito Una flor elemental dibujada con rojo y verde en un rectángulo negro colocada en líneas engendra este dibujo El arte no está más que en saber colocar y disponer las líneas Ellas dan los contornos y aparece la figura Aquí aparece el sapito Y miren este sapito singular dibujado con líneas negras y decorado con flores y estrellas policromas algunos elementos del contorno se mueven gracias al poder de esta era digital que es cosa mágica Vivimos en un mundo como de brujas en un castillo encantado Y este sapito guitarrista diseñado con calaveras humanas y lo circundan calaveras en cuadros Míralas bien Todos vamos a hacer calaveras Si es que no nos creman Y el sapito cro-cro-cro Lo atisba por un lado la culebra Mientras por el otro lado lo miran la luna y las estrellas Formado este sapito ¿Será este el rin-rin-renacuajo de pombo? Y miren el sapito ajedrez Está compuesto de cuadros que lo engalanan y lo llenan de orgullo Son su vestido Verdes son las ranas Amarillas Rojas Violetas Y este el sapito Colombia Amarillo, azul y rojo Allí está el mapa de Colombia Y el cóndor de su escudo Libertad y orden Reza nuestro emblema Yo te pregunto Si somos libres O dependemos de poderosos potentados y magnates De países con dinero De potencias Y en Colombia si hay orden O aquí reina en la indisciplina Y la anarquía No se piensa más que en la corrupción Y el robo Y el narcotráfico Y el dinero fácil Como sea Matando Y haciendo terrorismo Por eso aquí es imposible gobernar No obstante las cosas El sapito toca pandereta Este sapo es feliz En su hábitat Tachonado de mariposas Que son su alimento ¿Por qué sacarán los miquitos Las iguanas Y otros animales De su hábitat En la selva A que mueran de tristeza Esto contribuye Al desequilibrio Ecológico Y aquí está el sapito Pelotas Construido con pelotas Que bello sapo Pelotas Y que vivaz Buen diseño El sapo De los tulundrones Verrugas O excresencias Asquerosas Excresión Son los tumores Y pústulas Que le salen al ser humano Cuando se entrega los vicios Y al delito Dan náuseas No te dejes Llenarte Las verrugas De los vicios Estás a tiempo Aún Y este es el sapo Rompecabezas ¿No lo ves? Mira Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis ¿Ya ves el sapo? Siete Ocho Nueve Y diez ¿Ves el sapo? Mira Que son Combinaciones De violeta Violetas Violetas Más claros Otros Más oscuros Unos Que tienden Al azul Y otros Que tienden Al rojo Porque el violeta Se compone De rojo Y azul Y el amarillo Es su color Contrario Y por eso Lo hace Resaltar Y le da Gran lucimiento ¿Ya ves el sapo? No lo ves Todavía Ves una figura Como si fuera Un esqueleto Que viniera a ti Terror Otra pieza más Y el rompecabezas Se va armando Violetas Violetas Amarillos Violetas Que tiran Al azul Lila fuerte El mismo color Y ves Y ves el sapo Si aumentan Las piezas Del rompecabezas Pero yo no veo Todavía el sapo Pero cual sapo Por Dios Salen piezas Una y otra Se va formando La figura Y el rompecabezas Va perdiendo Su misterio Aparece una pieza Y otra más Y una tercera Cuatro Y cinco Y seis Y siete Y la pieza ocho Y la nueve Y el sapito ¿Dónde está? ¿Irá resultar un sapo? Si será el sapo Rompecabezas ¿Y dónde está? Sale una nueva pieza Se ensambla otra Otra en su puesto Miren el morado Como combinan y conjugan Los unos morados con los otros Claros Oscuros Oscuros Más oscuros Azulosos Rojizos Hermoso color el violeta ¿Ves el sapo? Muy adelante el sapo ¿Será que el sapo ya está? ¿O algo le falta? Mira qué más Y mira esto Y esto otro Y esta pieza fantástica Lo mismo que esta otra Aparece entonces la mariposa Y el sapo estira su lengua Para tragársela Admiración Rompecabezas Sapito glotón